qué tal muchachos de nuevo con otro vídeo espero que todos ustedes estén muy emocionados por estos vídeos tutoriales que voy a empezar a hacer en esta oportunidad vamos a aprender a hacer los lentes de spider-man de homecoming todo va a ser una secuencia de vídeos donde vamos a aprender a hacer el traje por partes hacer este traje no es nada fácil a mí nadie me enseñó yo no vi tutoriales a mí no me dijeron cómo diseñar los patrones como sublimar la tela como utilizar los colores qué materiales utilizar para un fácil para los lentes todo eso salió fue de mi cabeza aparte de eso aprendí con los fracasos perdí material perdí un tiempo perdí dinero perdí muchas cosas pero a la hora de la verdad no son pérdidas porque son experiencias que uno va ganando y lo van haciendo a uno cada vez mejor y mejor en lo que está haciendo actualmente encontramos muy buenos cosplayers que hacen muy buenos trajes pero todos todos utilizan la tecnología utilizan photoshop illustrator diseñador 3d impresoras 3d diferentes tipos de plásticos máquinas industriales en fin utilizan muchas cosas hace tiempo me estaban pidiendo un tutorial para hacer el traje de spider-man y sé que muchos de ustedes no tienen ni las herramientas ni el presupuesto ni el conocimiento para hacer un traje como lo hacen algunos cosplayers pero no se preocupen yo no empecé utilizando photoshop yo no empecé utilizando tecnología de punta yo no empecé utilizando nada de lo que hoy en día están utilizando para hacer cosplays con el tiempo si he implementado diferentes herramientas tecnológicas que me han ayudado y otro tipo de métodos como serigrafía como sublimación para lograr los acabados que hago hoy en día en mis trajes aún así mi trabajo es algo muy artesanal pero así no lo era hace unos años es por eso que voy a hacer estos tutoriales que ustedes me pidieron sin necesidad de llegar las herramientas que les mencioné anteriormente vamos a hacer un traje de spider-man homecoming juntos con sólo este par de herramientas y con qué materiales vamos a hacer con materiales muy básicos materiales que pueden encontrar incluso en la cocina de su casa vamos a utilizar herramientas muy básicas que nos van a ayudar a construir cosas hermosas y en prueba de esto les voy a mostrar estos lentes que vamos a aprender a hacer de spider-man homecoming antes que nada y primero que todo esto necesita pasión dedicación y paciencia están con estas tres herramientas de su lado créanme que el traje les va a quedar precioso pues bueno muchachos no siendo más los que sean nuevos en este canal bienvenidos sean este vídeo es de ustedes y este canal es para ustedes de colombia para el mundo disfrútenlo mucho y pues nada vamos a para los materiales bien muchachos para empezar a fabricar nuestros lentes necesitamos un lápiz de diamazing spider-man preferiblemente un borrador y una hoja de papel en esta hoja de papel vamos a dibujar los lentes del traje de spider-man homecoming con qué propósito el propósito es crear una plantilla que nos va a ayudar a fabricar el par de lentes de spider-man homecoming ya después de haberlo dibujado lo que vamos a hacer es coger unas tijeras recortar este papel este dibujo por el borde externo y por el borde interno antes de dibujar el lente ustedes tienen que encontrar una imagen que les dé los mejores detalles para poder fabricarlo lo más parecido posible esas imágenes se las dejo aquí en el link de la descripción para que ustedes se puedan guiar mejor y lista preparada nuestra plantilla ahora cogemos un tarro de spray también sacamos nuestra masa o porcelana fría como le quieran decir yo le digo masa sacamos una porción para hacer un lente y después de que la sacamos no se les olvide cerrar bien la bolsa porque se nos puede secar y esto ya no sirve para nada ahora en una superficie plana en esta oportunidad yo cogí un vidrio vamos a utilizar crema humectante tanto para el vidrio como para nuestras manos para que no se nos adhiera a la piel ni al vidrio de nuestra masa aplastamos y masillamos de forma horizontal y vertical cosa que quede la masita más o menos como unos 3 milímetros de ancho y ponemos nuestra plantilla encima con esta estileta vamos a cortar el borde de nuestra plantilla tanto la parte externa como la parte interna esto es sobrante lo que vamos a hacer es guardarlos nosotros siempre tenemos que procurar no desperdiciar material entonces esto nos va a servir para unos web shooters que vamos a ver más adelante o para otros lentes o otro tipo de piezas lo que hacemos es guardarla en la misma bolsa recuerden taparla bien para que no se nos vaya a secar ni a perder bueno ahora vamos a repetir el mismo procedimiento en el otro sobrante de masa ponemos la plantilla y marcamos por el borde externo e interno separamos las piezas y como les dije volvemos y guardamos los restantes en la misma bolsa para no perder el material una vez cortados nuestros marcos así es como lucen con nuestra masa arreglamos imperfecciones y lo que vamos a proceder a hacer es despegarlo con mucho cuidado la crema era precisamente para eso para que nos adheriera a nuestra superficie y como se dan cuenta nos ayuda bastante yo utilice crema pero también pueden utilizar aceite para el cuerpo y funciona de la misma manera que la crema ahora que tenemos los marcos vamos a sacar los lentes los lentes los sacamos de la botella plástica poniendo nuestra plantilla cortándola por el borde externo únicamente aquí estamos sacando un lente derecho y para sacar el lente izquierdo lo que vamos a hacer es ponerlo debajo de la otra botella doblado al contrario y vamos a sacar la misma pieza recuerden se corta únicamente desde la parte externa la parte interna no la vamos a cortar bien tenemos ya listos nuestros lentes con sus respectivos marcos lo que vamos a hacer ahora es poner los marcos encima de los lentes esto para que nos sirve lo que pasa es que la botella tiene cierta curva que nuestra cabeza necesita para que se acople de una manera adecuada la cabeza si fueran planos como la superficie no queda para nada bien luego aplanamos superficies que veamos perfectas y ya está ahora con la misma estileta con la que cortamos los marcos vamos a marcar los detalles que tienen la superficie los lentes de spiderman oncoming esos detalles los pueden ver en el link de la descripción como ya se los mencioné hay ahí unas imágenes con muy buena calidad y pueden ver de manera específica por donde van las líneas y por donde se cruzan esas líneas las vamos a dibujar como ya les dije con la estileta vamos a hacer como una especie de corte profundo pero no vamos a cortar para que se nos definan bien nuestros marcos en este proceso hay que tener mucho cuidado porque ya después de que ustedes marcan una línea es muy difícil borrarla me refiero a que si se equivocan tienen que volver a repetir el mismo proceso hasta ahora y otra cosa más antes de llegar a este proceso hay que ser ágil con la masa porque desde el punto de partida hasta ahora nuestra masa se nos va a secar con el tiempo y puede que ya esté para este punto un poco pieza entonces ya no se puede hacer ese tipo de detalles o puede que se puedan hacer pero es más difícil trabajar y una vez terminados los detalles nos dejamos secar 24 horas next day morning así quedan nuestros marcos 24 horas después de secado listos para pintar entonces vamos a utilizar un imprimante antes de aplicar nuestra pintura negra el imprimante para que nos sirve para que la pintura negra tenga muchísimo mejor adherencia que aplicarla solamente sin ningún tipo de imprimante esto nos da muchísimo más durabilidad y mejor acabado ya terminados nuestros marcos vamos a hacer los lentos con los mismos plásticos con los que hicimos las curvaturas de los marcos vamos a coger un marcador permanente con una secuencia de puntos vamos a marcar dejando dos milímetros después del borde interno del marco el borde de nuestros marcos ya dibujado en el plástico como lo vemos en la imagen lo cortamos con unas tijeras para sacar nuestro otro lente lo que vamos a hacer es doblarlo al contrario ponerlo detrás del otro plástico y lo cortamos de la misma manera terminados ya nuestros marcos y casi listos nuestros lentes vamos a agregar ahora el detalle blanco de los lentes para esto utilizaremos nuestro vinil micro perforado dibujamos por la parte externa un círculo del cual vamos a sacar nuestras piezas para nuestros lentes encima de este disque círculo dibujamos dos lentes poniendo nuestro plástico encima el izquierdo y el derecho y una vez marcados los recortamos el papel micro perforado se utiliza como una calcomanía entonces lo despegamos con cuidado del papel y una vez por fuera lo ponemos encima de nuestro plástico que va a ser nuestra área blanca de los lentes luego de esto recortamos los excesos que queden de micro perforado y una vez hecho esto repetimos el mismo proceso con nuestro otro lente lo bueno del micro perforado es que se ve con total claridad si lo ponemos en nuestros ojos esa es una ventaja de utilizar este material una gran ventaja ya que pues nosotros pretendemos tener una muy buena visión al momento de utilizarlo en nuestra máscara otra cosa que también queremos es que las personas no vean nuestros ojos a través de los lentes esta es una muy buena alternativa para utilizarlo se pueden utilizar para los lentes de spiderman de homecoming para los lentes de diamantino spiderman 2 para los lentes de diamantino spiderman 1 para los de deadpool en fin bien ya por último es pegar los lentes a los marcos así es como queda una vez pegados los lentes a los marcos se ve muy bien no? el proceso es muy simple sacamos dos porciones pequeñas de masa una para cada lente y de esas porciones hacemos dos palitos delgados esos palitos delgados van a ir encima del lente estos palitos nos van a servir para hacer como una especie de pestaña en la cual va a quedar el lente adherido sin ningún problema y finalizado este proceso lo dejamos secar totalmente para poderlos usar bien muchachos espero les haya gustado el vídeo y más que gustar les sirva para hacer sus propios lentes los invito a seguirme en mis redes sociales como facebook e instagram y a suscribirse a este canal y no siendo más chao chao